Estamos en Polonia, estamos en Zakopane y hemos venido al Basecamp de SketchUp que organiza ProGrupa hemos venido Juan y yo para presentar las novedades que va a tener el plugin de Divac para SketchUp El Basecamp consiste en reunir usuarios de SketchUp, en este caso van a venir más de 300, de 300 personas en un sitio para conocer novedades, trucos y nuevas aplicaciones que tiene SketchUp en el mundo laboral o profesional y sobre plugins o aplicaciones que se instalan dentro de SketchUp Vamos a por ello Este es el sitio donde hacemos el Workflow en Divac por casi 200 personas que van a trabajar en Divac que es la primera presentación en los dos menos eficientes Bueno, él es Juan es el que hace los vídeos de VRI y también lleva parte del soporte de la empresa y lo que hemos visto ahora es el Workflow que está petado está lleno de gente y yo no sé si estás curioso o no No, estoy relativamente tranquilo Vamos a mostrar algunas de las novedades que va a tener el plugin de Divac así que, bueno, estoy seguro que va a ser algo llamativo y a la gente le va a gustar bastante Bueno, pues en unos minutos va a empezar la presentación de Chaos Group los desarrolladores de VRI en el que van a mostrar cómo hacer renders exteriores con la nueva interfaz de VRI 3 Estamos viendo la presentación de Mike Tadros que está mostrando cómo trabajar con las HoloLens y con modelos de SketchUp es realmente espectacular, ¿eh? Esta es Brigitta trabaja en Append y es nuestro contacto para cualquier tipo de soporte con Atlantis, Twinmotion, Ibisit Dile hola a nuestros amigos españoles Amigos españoles ¡Chau! ¡Gracias! ¡Gracias!